¡Familia! Llegó el momento de ver cosas bonitas. Ya estamos en Ponte Bonita. Y en esta ocasión les vamos a presentar mucho flow. Vamos a presentarles cabellos con colores, que me encantan porque son súper arriesgados. Y por supuesto le tenemos que dar la bienvenida a nuestro barbero Marcuts. Bienvenido, Marcuts. Muchas gracias. Marianela, bienvenida también. Ella es colorista. Y nos van a acompañar para presentarnos también los diferentes looks que están en tendencia y que nos van también a mostrar los diseños que se pueden hacer en el cabello. Marcuts, cuéntame sobre el primer modelo que tenemos a mi derecha. Justo, mira. Bueno, a mí me encanta trabajar todo lo que es color, todo lo que son líneas, trabajos muy artísticos. Entonces, en este caso a él, a mí me gusta ocupar mucho color pasteles, hacer líneas, jugar con los anchos, los grosores de las líneas, diferentes dimensiones, para que obviamente logremos, como en este caso, ¿no? Por ejemplo, ver como diferentes anchuras en las líneas y que no se vean iguales y todo se vea muy simétrico. La cosa es arriesgarnos, depende mucho de nuestra personalidad. Lo hemos visto en muchos famosos, como lo comenté. Eres el barbero de Manuel Turizo, de Mario Bautista. Justo. También lo vemos también en J Balvin, que lo puso mucho en tendencia. Es algo totalmente diferente a lo que normalmente a lo mejor uno pide en la peluquería. En este caso, agrega este color, pero tú haces el diseño con una navaja especial, supongo. Sí, hacemos toda máquina primero, después empezamos a limpiar las líneas y ya sobre de eso empezamos también lo que es el montaje de color, para que obviamente no se mezclen también, porque eso es algo bien importante, que no se mezclen los tonos. Se ve increíble el efecto, incluso se ve como tridimensional. Me encanta cómo luce esta opción. Ahora paso la maquinita para definir mejor. Ahora veamos el segundo look, quiero que lo vean también de este lado. Es algo como bicolor, ¿no? No podemos platicarlo. Como Cruella de Vil, exacto. Ese es el famoso Cruella. Igual, está muy en tendencia y mucha gente llega a la barber y es como de quiero mi cabello blanco y quiero mi cabello negro, mitad y mitad. Me encanta. O todo blanco. Entonces, son colores que a mí me encantan hacer. Me gusta mucho. Me gusta dar muchísimo también en cuanto a la textura. Si te das cuenta, también le da como otro estilo al corte, o sea, no hace que se vea plano como estos gajos. Exacto. Entonces, me encanta, me encanta hacer esto. A mí me gusta mucho saber que después de que te pones este tipo de tintes, diferentes diseños, también cambia tu personalidad. Incluso te sientes hasta más seguro, la gente te ve de lejos y dicen, esta gente es extrovertida, divertida incluso. O sea, creo yo que representa muchísimo también la personalidad. Podemos ver de este lado, ándale, lo tenemos, ahí está. Estás definiendo en la parte donde está más corto, lo voy a jalar para acá para que vean, ahí está. Que también puedes hacer diferentes líneas, podemos ver qué es lo que le vas a hacer. Justo. Para ver cómo trabajas con la maquinita. Esto tiene que ser una especialista como tú, claramente. Pues, un poquito. Imagínate que le hagan cada cosa, porque hay cada error que vemos en el cabello y de aquí a que crezca, pues se vuelve complicado. ¿Esto lo eligen los clientes o tú les propones ideas? Es como un conjunto. O sea, ellos llegan con una idea y me dicen, oye, Marcut, quiero esto. Ok, vamos a complementarlo con X color, vamos a agregarle color del lado izquierdo, derecho, vamos a agregar algún efecto de mechón nada más, o vamos a hacerlo en todo el cabello. Entonces, ahí como que son propuestas tanto del cliente como de uno. Ok, aquí estamos viendo también de este lado, para acabar, los otros looks de los chicos, que también se ve increíble, el fosfo que sí o sí roba la atención. Pero le hiciste también un efecto diferente, como un flequillo oscuro en la parte de enfrente. Sí, se hizo una división en B, ¿para qué? Para que se resaltara obviamente lo que es la parte del mechón y obviamente también agregamos tinte para que se viera todavía más fuerte el color. Y ya lo vieron del lado derecho, también tenemos al rojo completo, para que también lleve mucho la atención. Es muy el estilo del Tlaloc y Aldair, que de nuestra parte de la producción, que se arriesgan mucho. Y el color azul, que también destaca mucho, muy J Balvin, como lo platicamos al inicio. Ahí lo tienen, si a lo mejor no quieres tanto color, esta es una gran idea. Y quiero que vean en la parte de atrás, que también tiene un detalle. A ver, Marcus, ¿ve esto? Sí, ahí jugando con unas líneas y que se vean como esos famosos machetazos que yo le llamo, ¿no? Ajá. Se ve el corte. De cabello, ¿eh? Exacto. Ahora me voy del otro lado con Marianela. Bienvenida, nena. Nos vas a platicar también los looks que nos podemos hacer las mujeres. Esto lo vimos con los hombres, pero también tenemos el color más arriesgado para las chicas. Justo. Traemos un poquito para todas y vamos a iniciar por un concepto de color bastante atrevido. En donde jugamos con tonalidades de rosas, pero al final acá en la parte escondida tenemos un efecto oleográfico, que es una conjugación de colores en donde en realidad jugamos con contrastes, en donde no se determina dónde inicia y termina otro. Esto viene mucho en tendencia para el 2023, que son efectos oleográficos. Ándele, ahí está la propuesta. Me gusta porque incluso le da luz a tu rostro. Por supuesto. El color. Los colores, mientras más cálidos son, dependiendo de la tonalidad de la piel, pueden llegar a darte mucho más luz al cabello y también al tipo de piel o al rostro. Oye, me encanta porque además, ¿sabes qué? O sea, es algo que normalmente a lo mejor uno no se atreve porque dice, me maltrato el cabello. ¿Podemos cuidarlo también con los productos específicos? Trabajando con productos correctos, con tiempos de pose correcto y aprendiendo mucho real de colorimetría, podemos trabajar diferentes efectos. En nuestra segunda modelo ya observamos algo que se llama Under Lights, que son unos efectos de luces como escondidos, como abajo. Para personas que quieren algo atrevido, pero también sutil, tenemos color en la parte frontal, color en la parte de atrás, abajo, pero la parte de encima conserva su tono natural, entonces cuida muchísimo la calidad de su cabello y da un efecto justo al enfoque que tiene ella. Déjenme les platico que ella es muy buena en el pole dance y entonces da justo el efecto para el look que ella busca. Me encanta. Esa es una buena opción porque incluso, bien lo dijiste, tiene el efecto sorpresa para que cuando cambies el peinado se logre lucir mucho más. Ahorita lo trae insuelto, pero si se hace en un recogido puede verse mucho mejor la parte de abajo. Exacto, con un recogido ya luce totalmente el color. Ok. Mariana, platícame un poquito ahora de este lado, vente conmigo si quieres para que me expliques el azul, porque es para todas las edades. Para todas las edades. En este caso en Jime tenemos una chica bastante joven, ella tiene 17 años y por tanto sigue yendo a la escuela, entonces necesitamos tonalidades en efectos más discretos. En ella trabajamos un flequillo en tipo A con una ligera cortina escondida en un efecto double fringe, quiere decir que va flequillo con la ligera cortina de color debajo del flequillo y por tanto es un efecto de color sutil, pero bastante atrevido a su vez. Ahora hablemos de este look que también me encanta, que ella se arriesgó, que hizo algo diferente, pero tampoco tal vez algo tan llamativo como los colores fósforo, sino que nos enfocamos en un morado más discreto. Exacto. Hicimos aquí un contraste para una persona quizás un poco mayor, pero que quiera algo atrevido y bonito. En ella manejamos un contraste en balayage con tonos morados, un tono sólido, pero que la rejuvenece bastante. En la parte frontal, la parte del contour, nos ayuda también a darle un efecto de alargamiento en rostro, por tanto ayudamos tanto a la tonalidad de la piel como a la forma del rostro, entonces es un concepto bastante completo. Me encantó, señora. Nunca es tarde para que se atreva, ya lo sabe, póngase bonita con esas opciones, usted lo acaba de ver, se va a ver mucho más guapa y joven. Esa es una gran opción, Marianela, Marcux, de verdad, chicos, gracias por acompañarnos, vénganse de este lado, ¿dónde los podemos encontrar en redes sociales? Platíquenme. Bueno, me encuentran como Marcux-Rivera y, bueno, a Marianela. A mí me encuentran como Marianela-Colors y también me gustaría invitarlos rápidamente, 29 de marzo, desayuno gratis para los que quieran aprender colorimetría, los que quieran contactarme e ir de forma gratuita, 29 de marzo, desayuno de color. Perfecto, muchísimas gracias por acompañarnos, chicos. Gracias.